Chicos, qué golazo de chilena, de chilena, no sé de quién, pero creo que ha sido de Levanos que ha sido, sí, doblete, doblete, doblete contra Ría Real en el minuto 35. Madre mía, qué chileza, hoy, a mí la enseñanza. Rápido está ahí el polaco, y bueno, antes de nada, la min, cabeza arriba, que es un francotirador, siempre le parece que le pone, siempre en ese segundo palo, la pelota del compañero en ventaja, Erika hacia atrás. ¡Otro gol! Llego a Román, le digo, 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 le digo. Creo que fue la juego. ¡Otro gol del partido, yo, 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 yo! Lo voy a enseñar, un golazo de Pablo, que es para el 3-1. ¡Mira, sí, para el Barça! Vamos a ver si de momento lo falla. Espero que de momento, no sé quién va a tirar. Yo creo que lo va a tirar el que le hicieron fatal, va a mí. si no si no está por el juego es que lo voy a hacer si no es que no es gol no hay penalti digo no vale el gol madre mía la boliviana que lo está metiendo el alza al día real me agarra el juego muy muy bien ¿Quién lo quiere? ¿Cuánto así? todo es impresionante ¡pum! mi guay está conmigo que me interesa conmigo ¡wow! todo es bonito